Se cantoce el peito que me hecha Para llorar ese tiempo ahora Se cantoce el peito que me hecha Se cantoce el peito que me hecha Los héroes ven esto que hacemos Realidad un sueño por ti será Listo estoy para poder ver la victoria que te dé Juega niño el poder nuestro es Hoy seremos la bombo y cerrar Procura llegar al final y lucha con valor En los campos deja las flores crecer ¡Feliz! Si te convertirás en un gran rival A verduras podrás disfrutar Me la diga hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre la bombo ¡Cenar!